hola hermanos bienvenidos a este vídeo cómo están bien pues como vieron el título nos mudamos a una ciudad nivel 2 voy a platicar pues que tiene de nuevo aunque sería mejor que lo averigüen por su cuenta puse un poco de country en el fondo espero les guste y así no pues ya mamó otra vez bueno no entonces este pues tiene más recursos por así decirlo la mayoría de minas son de nivel 4 en adelante y bueno aquí yo en el nivel 2 pero son son pocas eso es un buen beneficio para su alianza ya que pues todos pueden capturar eso en territorio y es la más más recursos bueno en teoría a otras cosas que he visto es que las hay bueno ahorita no no hay ya los tomé todos pero las minas abandonadas y todo eso bueno no se llaman minas pero este los depósitos y así tienen cosas de nivel alto por ejemplo ya ya dan vigas y cemento y este no asfalto todavía no he visto que pero más más vigas y asfalto no vigas y cemento y una cosa curiosa que que hay creo que es una de las más buenas es esto bueno watchenlo son como la frontera ya no les explico más para que ustedes lo vayan averiguando en la marcha y se queden con el hype creo que le llaman como dicen los chavos pues recuerden explorar cada vez que puedan para ir avanzando en los retos porque al final de todo hay este se activaron nuevos eventos como en la anterior ciudad pero ya pues de nivel 2 no siempre aquí ya de derrotar bunkers de nivel 5 y todo eso así que pues suerte y también seguro en una les va a pedir que liberen el 100% de toda la ciudad así que pues ya para que estén preparados y bueno pues espero y tengan un buen fin de semana cuídense y nos vemos